Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¡Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios! Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre, el Señor Jesús había muerto, Judas se había ahorcado y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. Tres días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado, resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las hondarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo Dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, rocas, ríos, ídolos hechos con las manos. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde, pero ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en Él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en Él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida, para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá, Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá, Apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta, es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesabas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Jesús, murió y resucitó de los muertos, pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador, en lugar de elegir la vida. Eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez Último, tenía que enviarlos a Él, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree, cree en Jesús, y recibelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Gracias. 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 Gracias.